Les doy la bienvenida a mi canal de Cocina Rico con Fanny. Hoy estaré preparando una rica, barata y saludable crema de zapallo. Vamos a la preparación. Lo que vamos a necesitar. Medio kilo de zapallo. Media cebolla cortada en trozos. 700 cc de agua fría. 2 cucharadas de aceite de oliva. Pepitas de zapallo. 1 cucharada de morrón. 1 cucharada de hojitas de cebollín. Sal al gusto. 1 cucharadita de orégano. 1 diente de ajo. Cúrcuma al gusto. Ají de color al gusto. Vamos a la preparación. En una olla colocaremos nuestro aceite de oliva. Y nuestras cebollas cortaditas así. En grandes nomás como tajo pluma pero en grande. A fuego medio, el morrón. 1 cucharadita de orégano. 1 cucharadita de oliva. Un poquito de cúrcuma. Y ají de color. Dejaremos cocinar por unos 3 minutos. Por supuesto le vamos a echar un poquito de agua si es necesario para que no se pegue la verdura. Ahora colocaremos nuestro zapallo cortado así en cubito. Le damos así una movilita. Y colocamos el agua. Comprobamos el sazón de sal. Le falta un poquito el mío. Le volvemos a agregar. Y dejamos cocinar por 20 minutos o menos 15 a 20 minutos a lo que se cocine el zapallo. Por supuesto tienen que tomar el tiempo cuando empiece a hervir tu olla. Agregamos la pimienta. Un poquito nomás. Es al gusto. Y está listo para molerla. Cortamos el gas. Y empezamos a moler. Como yo quiero que me quede bien cremosita esta preparación. Voy a sacarle un poquito de agua. Y la voy a reservar por si es necesario agregarse. Y ahora la pueden poner en su juguera. O como yo en este caso tengo una mini pimer. Voy a molerlo aquí mismo con mucho cuidado. Y ya está lista nuestra crema de zapallo. Muy cremosa como ustedes ven. Así que ahora a servir. Bueno amigos, hemos terminado esta exquisita preparación de esta crema de zapallo. Muy rica. Ahora a probar. Maravillosa. Exquisita. Yo los invito a que la preparen. Miren. Muy cremosita. Y aquí en mi país estamos en pleno invierno. Así que calientita. Mmm. De maravillas. Este zapallo o camote. Como lo llaman en otras partes. Estaba muy naranjito. Miren lo lindo que se ve. Yo lo acompañé aquí con unas pepitas de zapallo. Muy bien alineadita. Me quedó perfecta. Así que yo los invito a que lo preparen. Los invito a suscribirse a mi canal. Que es gratis. Me estarías apoyando mucho. Activa la campanita. Y YouTube te avisará que tengo un nuevo video. Si yo pude ustedes también comparte este video. Regálame un me gusta. Sígueme en mis redes sociales. Instagram y Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Bendiciones.